El 4 de mayo de 2018 me presenté en la unidad de Santiago de Las Vegas a llevarle un pantalón que le hacía falta el maestro, que desde que lo cogieron no tiene nada más que el que lleva puesto. Y cuando llegué a donde estaba el carpeta con la chapilla 09871, me dice y saca un papel, me saca un papel y me dice que a Ismael Boris Reyni lo habían trasladado a Vallagrande. Lo cual que yo todavía no he recibido noticias de mi esposa, no me ha llamado ni nada. Esa es la única información que tengo hasta ahora. Mi nombre es Akeo Álvarez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba acá en la capital, coordinador provincial. En el día de ayer, 4 de mayo de 2018, Aymara Nieto Muñoz y María José Facón Serdiña, mi esposa, se presentaron en la unidad de Santiago de Las Vegas a llevarle acero personal a Ismael Boris Reyni, quien se encuentra pintariamente detenido desde el día 28 de abril de 2018. Allí el carpeta de la unidad, con el número de chapilla 09871, quien se encontraba en ese momento en dicho puesto de trabajo, les informa a Aymara Nieto Muñoz que Ismael había sido trasladado hacia la prisión de Vallagrande. Hemos llamado a los números 7202-0797 y 7202-0417 a la prisión de Vallagrande y nos informan que él no se encuentra en esa prisión. Sospechamos que puede estar muy golpeado, que no quieren presentarlo ante su esposa, dándole una visita para que nosotros no podamos ver ni nada por el estilo y esto responde por supuesto a órdenes de la policía política que los policías las acatan, nos pueden mentir diciendo que está en prisión y bueno, no encontrarse en estos momentos en prisión. Por lo tanto, Ismael se encuentra desaparecido, no sabemos cuál es su paradero y acusamos a la dictadura castrocomunista de cualquier cosa que le pueda ocurrir a Ismael, puesto que el día 28 de abril de 2018, él fue detenido arbitrariamente en su vivienda, después de haber sido allá nada, su vivienda en presencia de su esposa, sus hijas y él salió de su vivienda, sano y salvo. Por lo tanto, responsabilizamos a la dictadura de los castros, a Miguel Díaz Canel, quien es hoy en día quien está ejerciendo como supuesto presidente de la nación cubana y a todas aquellas personas, tanto en cárceles y prisiones, como en cualquier unidad de la PNR, donde se pueda encontrar Ismael Bori Reñí, de lo que le pueda ocurrir a Ismael. Ismael salió caminando por sus pies, sano y salvo, sin un golpe, sin nada y aún en estos momentos se encuentra desaparecido. Hay mucha desinformación por parte de la misma policía, no sabemos realmente cuál es el paradero de Ismael, así que una vez más denunciamos cualquier cosa que le pueda ocurrir a Ismael, es responsable la policía política, policía nacional y la dictadura castrocomunista. Un abrazo fortísimo de libertad, les habló Saqueo Vález Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, acá en la capital, coordinador provincial. Saqueo Vález Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, acá en la capital, en la capital.